Detrás de cada cosa que existe hubo un pensamiento, detrás de cada belleza de la naturaleza hubo un pensamiento, detrás del agua y la luz, detrás de los mares y de las plantas, alguien pensó reflejar una belleza y un misterio de su persona antes de que existieran. Antes de que Dios dijera sea la luz pensó en la luz y cuando él habló siguiendo ese pensamiento lo que vino es exactamente lo que hoy vemos como la belleza de la luz, detrás del ser humano, detrás de un hombre y una mujer, detrás del misterio que es el matrimonio y los hijos hubo un pensamiento y Dios dijo hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza y gobierne. Y cuando Dios lo hizo fue exactamente como lo había pensado y dijo me encanta lo que hice. Todo sigue un pensamiento, detrás de los edificios que usted ve, de las obras de arte más admiradas, detrás de un vestido que usted disfruta ponerse hubo alguien que pensó. Detrás de un cohete que lleva un proyecto para poblar Marte en el futuro hubo muchos pensamientos, muchos pensamientos. Detrás de cada cosa buena que usted pueda ver en el mundo hay un pensamiento. Hay pensamientos también detrás de cada infidelidad. Hubo un pensamiento detrás de un crimen. Hubo un pensamiento detrás de la depresión, de la inseguridad, del temor. Porque la inseguridad y el temor no existirían si usted no abrigara primero un pensamiento que le engaña a usted a pensar que usted no va a poder. Que eso va a acabar con su vida. Aquellos de ustedes que han peleado con el COVID en carne propia y tenemos algunos que están aquí, varios. Y por los que damos gracias a Dios que salieron adelante y que están hoy aquí con nosotros. Detrás de la presencia de esa misma enfermedad, la batalla más grande que tuvieron algunos de ustedes y nos lo han dicho fue en el momento en que supieron que el COVID estaba presente en sus cuerpos. El primer pensamiento que vino fue me voy a morir. Y batallaron con el espíritu de muerte de frente. Nuestros pensamientos son poderosos. Porque van a determinar a dónde llegamos en la vida. Dependiendo de cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos, avanzamos en la vida o nos quedamos pegados. Saúl fue el primer rey en Israel. La primera persona que viene como respuesta a la petición de Israel de tener un rey y lo tienen. Y la Biblia lo introduce como el hombre más esbelto, más alto que había en Israel. Nadie superaba la altura de él. En lo físico era el hombre más alto que había, pero en sus emociones delante de sí mismo era el hombre más pequeño que existía. Y esa inseguridad para verse a sí mismo, para interpretar sus capacidades, lo tumbó. Nomás recibió la primera misión que Dios le dio, que fue ir a vencer a unos enemigos de Dios. Y ya en esa primera misión estuvo acabado. Desobedeció al Señor literalmente en dos ocasiones abiertamente. Y cuando el profeta le había dicho, espera que yo venga a tu encuentro para que podamos ofrecer un sacrificio a Dios. Y entonces ustedes van a poder hacer su trabajo. Saúl no pudo esperar. ¿Y saben por qué no pudo esperar? Porque le tuvo más temor a la gente que a lo que Dios le había ordenado. Y cuando el profeta lo confrontó le dijo, es que me preocupé porque mis generales y mis soldados se iban y me preocupé y tuve miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perder a la gente. Miedo de no complacer a la gente porque él estaba esperando a un profeta al que le agarró tarde. Y en esa primera misión se vino al piso. Y en las palabras del profeta cuando lo confronta, el profeta le dice, ¿cuál es la razón? La razón de su falla es, le dice, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima. ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió como una misión. Y están viendo aquí la frase, es muy fuerte. Está diciéndole, ¿qué es lo que te pone a tambalearte delante de un reto? Que la gente se vaya, que la gente no te apoye. Pero ¿quién eres tú? Tú no eres el jefe de las tribus de Israel. ¿Qué temes tú? Si Dios te ungió y te dio una misión. Tu capacidad no viene de que la gente guste de ti o te apoye. Tu capacidad viene que Dios dijo, tú eres el rey de Israel. Estoy contigo, te ungí, dale, yo voy contigo. Eso determina tu capacidad. Tu capacidad no la determina lo que la gente diga. Tu capacidad no la determina que la gente vote por ti o no vote por ti. Tu capacidad viene del que dice, tú eres hijo del Dios viviente. Tú eres hija del Dios viviente. Tú vas y haces lo que yo te digo y voy a estar contigo. Pero él no creyó. ¿Por qué? Porque su inseguridad era tan grande. Dice una traducción por ahí en otra parte. Que Saúl se veía de menos a sí mismo. Esa inseguridad vino de un pensamiento. Y ese pensamiento que Saúl decidió abrigar por tantos años y de tantas formas terminó siendo un bloqueo al llamado de Dios en su vida. Estamos diciendo, ¿se acuerdan ustedes cuando Pablo habla en el Nuevo Testamento y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, con huestes espirituales de maldad en lugares celestes? Él habla de esa lucha espiritual que todos los cristianos tenemos que reconocer que batallamos, pero la lucha de luchas no es con demonios ahí afuera. La lucha de lucha es con pensamientos que dejamos minar nuestra mente, que nos roban los sueños, que nos limitan para creerle a Dios y que se pueden convertir en fortalezas en el corazón de una persona. Porque aunque Dios diga, te ungí y te llamé como rey, algo por dentro te dice, ¿por qué tú no eres capaz? ¿Y qué haces con ese pensamiento? Anulas lo que Dios dice. Eso es una fortaleza espiritual. Entonces tú puedes decir, no vamos a orar, vamos a ir a una montaña y vamos a bajar las potestades que están contra esta ciudad, pero realmente no nos tomamos el tiempo de subir a las montañas de nuestra mente, donde el enemigo sembró minas de mentiras y las hemos dejado ahí intactas. Y ese es el punto, como tú te veas, a ti mismo determina cómo te hablas a ti mismo. Y esos pensamientos y esas palabras te van a impulsar en la vida o te van a amarrar. Tus pensamientos son poderosos. ¿Y cómo sé yo dónde están tus pensamientos? Cuando tú hablas. Cuando tú hablas, se sabe de qué llenaste tu corazón. Cuando hay una persona chismosa delante tuyo, ya sabes con qué llena su corazón. Cuando hay una persona negativa delante tuyo, ya tú sabes con qué ha llenado su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, si tus palabras son importantes, más importantes son tus pensamientos o tan importantes son tus pensamientos. Porque tus palabras delatan qué es lo que tú has cultivado, cómo hablas contigo mismo. Pero lo que gobierna tu vida son tus pensamientos. Y a ese punto se refirió Samuel cuando le explicó que la rebelión de Saúl lo había sacado del partido. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Y busqué esta traducción, la nueva versión internacional que dice, buscó a otro más digno que tú. Las traducciones anteriores dicen a uno mejor que tú. Lo acabó. Pero me parece que la nueva versión internacional lo explica muy bien. Explica el corazón de Dios detrás de las palabras. No fue terminar de matar a este hombre que acababa de fallar diciéndole, hay uno mucho mejor que tú. Porque a un hombre inseguro que le presenten a otro que es mejor que él, lo termina de matar. Pero le dijo a uno que es más digno que tú. ¿Por qué? No es porque David tuviera más capacidades. Es el próximo rey. No es que David tuviera más capacidades que Saúl, que es el que fue desechado. No, es que David tendría más disposición a ser moldeado por Dios cuando Dios le hablara. Una cosa que Saúl no tenía. No era cuestión de capacidades. Era cuestión de disposición del corazón. Lo que nos hace falta muchas veces para ser parte de los planes de Dios es la disposición del corazón. Porque Dios no está buscando a la persona mejor que hay en el mundo. Siempre habrá gente mejor que tú y mejor que yo. Siempre habrá gente que canta mejor que uno y otros que cantan peor gracias a Dios. Siempre habrá gente que es más guapa que tú. Si es cuestión de eso, vamos a estar toda la vida en una desgracia porque siempre estaremos comparándonos y diciendo pero porque aquel es más bonito o porque aquel es más delgado o porque aquel es más alto. Ya ven ustedes, Saúl era el más alto y lo desecharon. No es la altura lo que determina que Dios puede usar a las personas. Gloria a Dios. Ahí me dieron ganas como de... Si ustedes no aplaudían yo iba a aplaudir. No, no son... Esto no es cuestión de capacidades. Saúl no fue desechado por falta de capacidades. Si no que fue desechado por falta de creer en lo que Dios había puesto en él y lo que Dios le había confiado. Y todo comienza con un pensamiento. Se miraba a sí mismo como poca cosa. Y miren qué fuerte lo que estamos diciendo acá. Porque cuando Dios nos llama a una misión en la vida y cada uno de los que estamos acá tiene una misión de parte de Dios. Entonces, wow, que por lo menos había uno conectado por ahí. Yo sé que somos una iglesia, no estás diciendo amén y todo eso. Pero por lo menos reaccionen, hagan algo para saber que están ahí. Ok, bueno, mire. Entonces por lo menos ya hay más... Ok, ya, mire. Ya me perdí yo por hacer ese comentario. Que era lo que yo les iba a decir a ustedes. Todos nosotros tenemos una misión. Tú tienes una misión. No estarías vivo si no tuvieras una misión de parte de Dios. Tu cultura, tu formación, lo que has vivido, tus estudios. Todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y va más allá de las bendiciones que Él te da de ser padre, de ser esposo, de ser madre, de ser profesional. Dios tiene una misión que te confía. Donde quiera que estás. Pero depende que tú lo creas. Depende que tú lo aceptes. Depende que tú digas, Señor, yo en lo natural quizás no sea digno. Pero si tú me llamas, yo soy digno. Si tú me ordenas, yo estoy ungido. Yo estoy capacitado. Yo voy a hacer lo que tú dices. Y voy a ser un buen padre. Y voy a ser un buen profesional. Y voy a ser un hombre de negocios. Una mujer de negocios. Porque tú estás conmigo. Y tú me has confiado algo. De lo contrario, yo no estaría vivo. Pero si estoy vivo es porque Dios tiene una misión conmigo. Y la tiene contigo. El punto es. ¿Vas a aceptar eso? ¿Y a creerlo? ¿O te vas a limitar? Muchos de nosotros estamos apagando los sueños de Dios por pensamientos. Y muchos nos estamos impulsando porque hemos creído en Dios. ¿No? La capacidad de realizar esa misión, tanto para Saúl como para David, dependía de que ellos creyeran en la capacidad que les daba la orden de Dios. Uno de ellos pudo verla. Otro no. Y fue desechado. Y entonces Dios levanta a David. Y levanta a David. A quienes su papá o sus papás lo olvidan. El último en la lista invitado para la cena donde estaba el profeta para ungir al próximo rey. No estaba allí. Fue mandado a traer. Algunos hacen conjeturas diciendo que quizás David era un hijo fuera de familia y qué sé yo. Porque por qué no lo habían llamado cuando Samuel llegó para ungir al próximo profeta. No se sabe. Pero es el último en el que se piensa. Pero es el primero que Dios dice, ese es el ungido. Ese es el que yo voy a usar. Y David viene y no más, no más comenzando su vida, tiene un reto del tamaño de un gigante de dos metros. Y todos los hombres de guerra de Israel acobardados, David llega, escucha los insultos de ese hombre y dice, espérate que yo me voy a pelear con él. Y los hermanos de David dicen, usted siempre tan creído, tan metido. Usted es más metido que la pobreza. Vaya, váyase con las tortillas y el queso a la casa. Eso es todo lo que usted sirve hacer. Usted no es más que un mocoso que sirve para cuidar ovejas. Pero le llegó la noticia al rey que lo manda a llamar y le dice, pero, le dice, bueno, eran ticos. Vos no sabes, vos no sabes que ese es un hombre criado en la guerra desde que era jovencito. Ese tipo fue a la escuela militar, se graduó con honores. Y vos, ¿quién sos? Sos un pelado, dirían en Colombia, en Barranquilla. Eso es un pelado. Y él le dice, pues, puede ser delante de tus ojos, pues yo te voy a contar una cosa. Mi historia de fe, nadie lo sabe. Pero cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y alguien venía, un animal venía a robarme las ovejas, yo me levantaba en el poder del Espíritu Santo porque yo conozco al Espíritu Santo. Yo conozco lo que Dios hace con las personas cuando se entregan a él. Y cuando se me regresaba esa bestia para querer dañarme. Dios lo acababa. A palos lo acababa. Y le dice a Saúl, el Señor a quien yo conozco me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Filibusteros fueron otros. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Y mire lo que pasa en la batalla. Su confesión fue la suma de sus pensamientos. Escúcheme lo que acabo de decir. Su confesión fue la suma de su pensamiento de fe. Cuando tuvo a Goliat al frente le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti con la bandera del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Y le dijo, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y fue exacto lo que fue, lo que pasó. ¡Wow! Por eso yo te tengo que animar a insistir. Como tú hablas determina dónde vas a llegar en la vida. Pero lo que tú hablas tiene una fuerza más importante detrás. Es lo que tú piensas. Es como tú hablas contigo en ese espejo. Es lo que tú te dices todos los días a ti mismo. Ese diálogo interno que tienes contigo mismo todos los días va a dispararte hacia los propósitos de Dios o te va a aniquilar en el camino. Y en eso yo no puedo ayudarte más que animarte a cambiar tu manera de pensar. A bloquear tu mente de cosas que no sirven. A pararte firme delante de esos pensamientos que te infunden miedo e inseguridad. A acabar con esa forma de verte cuando te ves de menos. En realidad cuando deberías de pararte y decir yo soy todo lo que Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer. Yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien tiene que levantarse en el espíritu de David para reclamar las cosas que Dios dice de nosotros? ¿Alguien tiene que sacudirse esas mentiras y esas palabras que una y otra vez se dijeron sobre tu vida? Aquellas personas que somos llamados. Yo creo que todos los que estamos aquí somos llamados a la grandeza. Somos llamados a sobresalir. Somos llamados a marcar una diferencia. Somos llamados a romper terreno. A romper toldos y topes que nos habíamos puesto como personas, familias, culturas. Pero que podamos hacer eso porque Dios quiere que lo hagamos depende de cómo nosotros pensamos. Hoy tenemos una familia, los cabazos, que están celebrando la graduación de su hija. Y yo te aplaudo por eso. Y aplaudo también a tu hermano que pudo estar en la graduación de él hace unos años. Yesenia se está graduando, se graduó como con honores, en un doctorado, en una universidad, en un plan, en un programa de doctorado que solo recibía a asiáticos y a norteamericanos. Ella es la primera latina que se gradúa. Te felicito y te honro por eso. A cuantos el enemigo les está diciendo tú no puedes. No, ni hagas el intento porque eso no es para ti. A cuantos les estará matando misiones y sueños que Dios tiene solo por un pensamiento. Acaba con eso. Acaba con esos goliaths en el nombre del Señor. Anímate y ármate con las palabras de Dios que tenemos. Miren, yo leo las escrituras. Yo conozco algo de literatura porque yo estudié poco de eso. Conozco literatura. Y no creo que exista un libro más bello en todo el mundo que se abra. En donde habla de un Dios con unas promesas y unos pensamientos que uno dice. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Desde que el mundo fue creado no se ha escuchado de un Dios. Ni se ha oído, ni se ha visto un Dios que sea como tú. Que haces a favor de los que creen en ti. Maravillas. Mencioné eso el otro día en una prédica. Es una belleza lo que Dios dice. Cómo Dios nos habla. Cómo Dios nos nutre con su palabra. Cómo Dios impulsa a que tengas esperanza y que salgas adelante. La cosa es que lo creamos. Todos nosotros estamos lidiando con el reto de hacernos ciegos a nuestras propias capacidades. Y de creer lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso necesitamos vigilar nuestros pensamientos. Saúl no pudo. No vio esos ángulos ciegos. No permitió que cuando Dios venía a afirmarlo. No permitió que Dios lo sacara de esas. Esa desconfianza. Esa inseguridad que tenía. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos lugares donde no podemos ver las capacidades que Dios nos ha dado de los llamados. Y es difícil eso. Es muy difícil. Podemos tener posiciones que Dios nos da. Privilegios que Dios nos da. Pero si nos dejamos guiar por esos puntos ciegos. Si no nos dejamos ayudar. Podemos perder la batalla. Yo tengo un lugar de honor muy grande. El dirigirme a ustedes casi todas las semanas. Desde este lugar. Pero eso que es un privilegio tan grande. Es mi reto más grande en la vida. El día de hoy. Comunicar. Comunicar la palabra. Y ni se diga en un mundo. En un mundo de internet. Donde yo escucho. A predicadores tan extraordinarios. Todo el tiempo. Y me nutro de personas y predicadores. Que admiro. Pero muchas veces cuando uno se baja de este púlpito. Uno dice. Ay Dios mío mejor. Y no estoy pidiendo cumplidos aquí a través de este comentario. Estoy siendo honesto con ustedes. No es fácil. Yo tengo la responsabilidad. Y sé que Dios me ha ungido para esto. Pero. Cuando uno es perfeccionista como yo lo soy. El perfeccionismo te lleva a los detalles. Detalles, detalles, detalles. Quieres ser excelente en todo. Y cuando te das cuenta que te quedas corto. Muchas veces. Te golpea muy duro. Son ángulos ciegos que todos tenemos. Nos pueden hacer chocar. Si no nos dejamos ayudar. Si no nos ponemos pilas. Por eso te he aconsejado. Número uno. ¿Cómo lidiamos con estos ángulos ciegos que todos tenemos? ¿Cómo hacemos con eso? La palabra del Señor. Vuelvo a decirte. Acércate a la palabra del Señor. Hay gente que se acerca a la palabra del Señor. Para volarse el garrote. Bueno. Es parte del mismo problema. Sí. Hay gente que se acerca. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Qué? Les explico. Que había abierto un día la Biblia, por ejemplo. Y comienzo a leer una de las profecías. Hoy en la mañana estaba leyendo la Biblia. Y lo que leí fue la profecía del Señor contra Tiro y Sidón. Y comienzo a leer aquello. Y dije. Ay Dios mío. Si yo estuviera enfermo del corazón. Y leo esto. Ay Señor. El juicio de Dios va a caer sobre mí. Porque estoy leyendo esto. Señor. ¿Qué? ¿Me quieres decir algo? ¿A alguien le habrá pasado eso? A mí me ha pasado algunas veces. Me pongo a leer algo en la Biblia así. Y como no tenemos mecanismos para interpretar bien la Biblia a veces. O cuando tenemos un corazón enfermo. Nos mata. Y hay gente que busca. Dice. Señor. Aleluya. Háblame. Dame duro. Señor. Y pum. Pa. ¿Y saben qué pasa? Yo todavía me admiro como hay grupos cristianos en donde los púlpitos se usan para herir y golpear a las personas y darles duro. Y los lugares están llenos. Es que a la gente le gusta que le huelen garrote. Mi filosofar me lleva. Yo le doy vueltas por todo lado. Y a la conclusión a la que yo llego es a la gente le gusta que le huelen garrote. ¿Saben por qué? Porque estamos tan acostumbrados a herirnos a nosotros mismos que lo mejor que nos puede pasar es un predicador que nos golpee bien duro. Y ahí decimos. Gloria a Dios. Ahí si hay unción. Aleluya. Ahí me están dando duro. Gloria a Dios. Así me gusta. Sí, claro. Porque estás acostumbrado al garrote. Te identificas. Y ese es el problema que tenemos. Ese es un problema que tenemos. Necesitamos la ayuda de personas en nuestra vida. Que pueden hablarnos la verdad cuando no podemos ver esas cosas. O sea, no podemos ver que Dios nos ha dado una capacidad. Nos ha dado un don. No lo podemos celebrar tampoco. Entonces es fácil criticarnos. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Nos criticamos y nos golpeamos. Y por eso una predica donde se nos golpea como que nos llega mejor. Porque estoy acostumbrado al dolor. Y por eso cuando alguien viene y te da un cumplido. Ustedes saben la ceñita hipócrita. La ceñita de los cristianos, ¿verdad? No, no, no. La gloria no sea para mí, sea para decir, mi hijo, pero te están no cumplidos. Lo menos que puedes hacer es decir, gracias. Ay, qué bonito vestido. Qué bonita chaqueta. Ay, sí, la compré en Marshall. Me costó cinco dólares. ¿Quién te preguntó el precio? Qué cuesta que digas, qué bueno. Sí, sí, viste, qué bonita, ¿verdad? Se te ve bien. No, ay, no. La falsa humildad es a la que estamos acostumbrados porque nos volamos garrote todo el tiempo. Ahí viene Samuel a decirle a Saúl, ¿pero qué es lo que tienes en la cabeza, Saúl? Si eres el tipo más brillante que hay por acá, Dios te escogió por algo. ¿Eras un buen hijo? Andabas buscando las mulas perdidas de tu papá y por eso Dios te llamó. Porque eras obediente, eres un buen muchacho. Dios te puso como rey. ¿Qué más te falta? Te dieron la unción porque yo mismo te ungí. Te dieron el llamado de la misión. Tienes el privilegio de guiar al pueblo escogido de Dios. Y ahí estás de bobo creyéndote poca cosa. La gente viene a darnos cumplidos y no podemos aceptarlos. Y por eso mi recomendación es, tú tienes que tener personas que saben celebrarte. Tú tienes que tener personas a las que les permites curarte de esos ángulos ciegos de crítica que tienes. Otra cosa que les quería decir aquí terminando esto. Tú tienes que ser el primer porrista de tu vida. Tú tienes que ser el primero que te celebra las cosas. Porque, oye, especialmente en la época de las redes sociales, a ti te van a sobrar las personas que te maldigan y te critican. Te pusiste el vestido rojo. ¿Por qué te pusiste ese vestido rojo? No estoy hablando de nadie. Hay cosas que me pasan a mí que yo no entiendo. Tere, yo en este instante que dije eso, te miré con el vestido rojo y dije, ay Dios mío, voy a voltear a ver a otro lado mejor. Y me di, yo no entiendo qué pasa, será que subconscientemente te vi el vestido rojo. Y entonces ya dije, ok, es un buen ejemplo. No lo sé, pero, en fin. Ay, qué vestido, te ves gorda, te ves fea. O sea, ese color de pelo no se te ve. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Esas son las redes sociales. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que se oculta detrás de las redes sociales para decir las babosadas que se les ocurra decir. Sobre cosas que no saben, ni les importan. Entonces, yo le digo eso a mi hija a menudo. La primer porrista que tiene que existir en el mundo para tus cosas, eres tú misma. Porque de a ti en fuera, pocos saben celebrar. Pocas personas tienen ese arte. Como Bernabé en el Nuevo Testamento que levantaba, donde él entraba, levantaba a las personas. Levantaba, levantaba, sanaba, creía. Pocas personas tienen ese arte. Pocas personas se disponen para ese arte. Entonces, yo no me puedo esperar a los demás. Yo tengo que ser mi primer porrista. Yo decidí ser mi primer porrista. Yo decido celebrar mis victorias. Y si nadie más aplaude, no me importa. Yo me aplaudo. Ya. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que celebrarlo. Hay que aprender a animarnos a nosotros mismos. Hay que aceptar también a esos que Dios nos envía en la vida para enfocarnos, iluminarnos. Y que nos dicen, como decía, le dijo Samuel, en ciertas palabras a Saúl. Pero vos no estás viendo lo que tenés. Vos no estás viendo cómo Dios te usa. Vos no estás viendo qué privilegio te ha dado Dios. Vos no estás viendo la familia que tenés. Vos no estás viendo que a tu edad has caminado por aquí, por allá y mira dónde has llegado. Necesitamos de esas personas. Y cuando vengan esas personas, por amor a Dios, acépteles el piropo. Acépteles el comentario. Celébrelo. Sea una persona que sabe recibir cumplidos. Tenga personas cerca, sí, que lo ayuden. Y también tenga personas cerca suyo que saben también calibrarlo. Porque esa es la otra cosa. Tenemos ángulos ciegos. Sí, en esos ángulos ciegos nos vemos de menos. Pero hay otros ángulos ciegos en donde andamos por allá arriba. Y necesitamos que alguien nos aterrice el globito. Que nos lo estalle de vez en cuando para que nos ubique cómo es la cosa. No, porque somos seres humanos. Todos nos equivocamos. Todos somos propensos al orgullo. Usted no me diga que no. No, como lo dijo aquel señor hace años, el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo lo nota menos uno que lo tiene. Por eso es que uno necesita gente que ve los ángulos ciegos y le dice a uno, mijo, échate algo porque la cosa está seria. ¿No? Porque todos los tenemos. Ahí está David. Y ahí es donde yo veo, miren, en el momento más delicado de la vida de Saúl, Dios le envía a David. Y David mata al gigante. Y Saúl ve la gracia de Dios en su vida y lo pone como el general de su ejército. Y donde quiera que Saúl lo mandaba, David iba, lo obedecía y tenía victoria. Y la gente entonces cantó, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y luego me dijo, ah, caray. Y equivocó porque Dios le había traído a su equipo a un hombre que lo iba a hacer más fuerte. No entendió que el que entraba iba a hacer a su equipo un equipo vencedor. Lo que vio fue competencia. Y quiso matarlo. Los celos y la envidia entraron y ahogaron el propósito de Dios en ese equipo que era un equipo de victoria. Cuando Dios trae un miembro a un equipo, cuando es Dios el que trae un miembro a un equipo, es para hacerle un equipo de vencedores. Es para ser los más fuertes. Es para que tengan más conquistas en el reino de Dios. Para eso es un equipo. Para eso Dios pone piezas que Dios sabe cómo ordenar. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo fue que pasó esto de tales. Pero cuando él me dijo hace años, ahí hincado llorando, estaba en el piso en una reunión donde él iba a predicar, creo. Y se levantó y me dijo, Dios me dice que yo tengo que estar acá. Y yo, bueno. Y cuatro meses después me dijo, Pastor, Dios me dijo que yo tengo que estar bajo su pastorario. Bueno. Y me dice, ¿qué hago? Le digo, yo no sé. Dios fue el que te dijo, pregúntale a él. Yo no estoy inventando esto. Yo le dije, pregúntale a él. Porque yo no puedo hacer nada. Es más, yo no sé ni qué quieres que haga. Yo no sé qué tengo que hacer yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Si Dios te dice que tienes que estar bajo mi pastoral, pues, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, yo estoy para servirte. No, no es eso. Es que yo tengo que servir a tu lado. Yo no puedo hacer nada. Ahora, yo te voy a decir lo que yo hice. Cuando Dios me dijo que tenía que venir a Leicud, me dieran espacio o no espacio, yo vine acá. Y cuando yo le dije a mi esposa y yo dijimos al Señor, nos vamos para allá, aunque no hay una plaza para nosotros, el Señor abrió la puerta. Y aquí estamos. Entonces, yo le dije a Tales, a mí nadie me trajo en realidad. Dios me trajo aquí. Y salte, padre, Pedro, Brinque, Juan, yo estoy aquí. Porque cuando se trata de moverse con Dios, si gusta o no gusta, eso no es asunto mío. Eso cada persona tendrá que resolverlo. Yo vine porque Dios me trajo. Y yo tengo una misión que cumplir aquí. Y entonces yo me moví. Y le dije a él, muévete tú, yo lo sé. Yo lo que sé es que, yo le dije a los sacerdotes, pongan los pies en el río y las aguas se van a partir. Fue todo. Y ahorita me lo recordó hace unos días. Usted me dijo eso. Y yo me moví. Por dos años oraron y ayunaron e hicieron y deshicieron. Y lloraron. Y Dios los pasó por procesos y todo. Y cuando nos damos cuenta, ellos consiguieron su visa para estar en este país. Se establecieron. Sin ayuda de nadie. Sin conciertos y sin nada. Por dos años. Yo no sé cómo han hecho ustedes por dos años. Sin el presupuesto que tenían allá en su tierra. Lo dejaron todo. Pero me dijeron, vamos a servir aquí. Como voluntarios, vamos a estar aquí porque necesitamos estar bajo tu pastoral. Y aquí están. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo se lo he dicho al equipo cuando anuncié que Tales venía para acá. Y Tales dije yo, esto no es un plan que yo tejí para que Tales pudiera estar aquí. Yo no puedo hacer esas cosas. Yo no tengo esa potestad. Dios lo trajo. Lo celebro a él y a su familia como celebro a cada uno en este equipo porque son extraordinarios. Y a este equipo no puede entrar otra cosa que no sea buena. porque es un excelente equipo. Es un excelente equipo. Yo no tengo otra cosa que pueda decir más que será porque Dios tiene unos propósitos increíbles para esta iglesia y a través de esta iglesia. y por eso yo lo tengo que celebrar. Pero Saúl no lo leyó porque sus inseguridades dijeron uy no, esta es competencia, a este tengo que matarlo. y se perdió el propósito de Dios. ¿Estás viendo eso? Por eso termino acá. Hace rato dije que termino pero es que tengo que terminar. Es aprende a ser un porrista de los demás también. porque cuando uno cuando uno sabe valorarse a sí mismo uno también aprende a valorar a los demás. Y cuando uno valora y celebra a los demás ¿saben lo que pasa? Uno mata la envidia y la mata los celos. Los mata porque los sentimientos de la envidia y los celos hay que matarlos. No mates al que es tu objeto de celos y de envidia. Mátate los celos y la envidia. Acábalos. ¿Sabe cómo lo acaba? Levantando a los demás. Levanta a los demás porque cuando tú levantas a los demás tú caminas en grandeza también. Tú caminas en otro nivel de vida. Dáselo fuerte al Señor porque yo creo que Él nos Él nos quiere hablar en esta tarde. Pablo decía en una carta tremenda cuando él hablaba de que él sabe el llamado de Dios y él le apunta en esa carta de los corintios que él tiene unas revelaciones tan tremendas de Dios una revelación de Dios tan tremenda que Dios le dijo para que la la grandeza de las revelaciones y la capacidad que Dios me da no me embanezca Dios me asignó un mensajero de Satanás. Y es un misterio esto es increíble pero él dice porque si quisiera gloriarme no sería insensato pues diría la verdad más me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Acerca de esto tres veces rogué al Señor que lo quitara de mí y él me ha dicho bástate mi gracia. Y ahí es donde yo digo que para para los que lidiamos con ángulos ciegos de inseguridad Dios envía ángeles que nos animan así es mi esposa para mí también mi porrista número uno es mi esposa cuando yo voy de regreso a mi casa criticando qué dije qué no dije mi terrible manejo del tiempo hasta hoy después de tantos años ella no es que me aplaude las cosas me dice lo que tiene que decir pero me anima y después del Señor el ánimo que necesito es ese la verdad pero también me ubica es una es una una representante del Espíritu Santo tremenda sabe cómo ubicarlo a uno también y lo necesito y ahí voy al otro lado cuando no es que nos caemos sino que nos creemos los que somos de otra generación siempre hablamos de que a veces el problema que tenemos con los jóvenes y las generaciones mileniales y los que siguen es ellos se creen que ellos lo saben todo eso es uno de los análisis que hay por ahí y eso esa debilidad que tenemos como jóvenes se compensa en el Nuevo Testamento con una verdad que es escuchen a sus mayores escuchen a sus líderes honren a sus padres necesitamos personas así David necesitó un amigo que lo confrontó lo encaró cuando él falló se acuerdan Natán y ustedes se acuerdan hoy que escuchaba a Tales cantar esa canción que es una canción que nace en un momento muy puntual de su vida no quites de mí tu santo espíritu fue cuando Natán reprendió a David por su pecado oculto todos necesitamos a alguien que nos calibre todos y si tú eres un líder en particular necesitas que alguien te calibre de vez en cuando si tú no tienes un corazón humilde para recibir corrección tú no estás listo para servir a una iglesia porque eres un peligro en cualquier momento la riegas yo soy humano yo puedo fallar yo necesito personas que me calibren que me llaman la atención y ahora si termino estoy en un proceso tratando un problema que tengo en el hombro y he visto a un quiropráctico por varias semanas ya para poder lidiar con el dolor y y el otro día en la última sesión que tuve hace una semana el tratamiento fue fuerte y yo recuerdo que después de de utilizar pues puntos con electricidad y agujas y tal para liberar un poco la tensión vino un masaje pero un masaje con un aparato metálico que encuentra los nudos que uno tiene en la espalda y los rompe y aquello me hizo saltar y ya cuando terminó que podía movilizar más mi brazo le dije tú sabes que estaba pensando en algo tremendo tú necesitas tú necesitas en tu profesión utilizar el dolor para sanar el dolor me dijo como así pues si tú tienes que saber acercarte a provocar dolor porque a través del dolor que provocas en un momento me liberas del dolor crónico pero tienes que saber cuánta presión poner y me dijo si eso es lo que el cuidado que mayormente tenemos en la escuela es saber hasta dónde yo puedo llevar un paciente para liberarlo del dolor pero tengo que producirle dolor y cuando tú no estás abierto a la confrontación y a la corrección tu hombro se encoge como me pasó a mí tu hombro se atrofia ¿por qué? porque el dolor hace que te protejas tu cerebro dice no puedes mover ese brazo porque duele y entonces el tendón se contrae completamente acá ¿qué pasa? alguien necesita estirar ese tendón alguien necesita provocarte un minuto de dolor ¿para qué? para que tengas una vida de sanidad y por eso estamos acá yo no estoy acá para yo no estoy acá para golpearte pero si estoy aquí para hablarte la palabra del Señor y en algunas ocasiones es fuerte pero el dolor del consejo de alguien que te ama es para sanarte de un dolor peor en el futuro si tú escuchas la palabra del Señor ¿alguien está conmigo acá? hoy te llamo y te ruego cambia a ese crítico rompe esos pensamientos de crítica hacia ti mismo sacúdete de esos pensamientos que te están minando la fe y te están apagando en los llamados de Dios y aprende a abrazar los pensamientos de Dios revoluciona tu manera de pensar si y acepta lo que Dios dice de ti tú eres todo lo que Dios dice que eres y tú puedes hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer y tú tienes en él todo lo que él dice que tienes porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece quien recibe esa palabra gracias señor póngase de pie conmigo levantamos los brazos en alto y le decimos padre recibo tu palabra abrazo tu palabra porque no lo declaramos otra vez antes de irnos hoy gracias señor porque soy todo lo que tú dices que soy y tengo todo lo que tú dices que tengo y puedo hacer todo aquello que tú dices que puedo hacer señor hoy traemos nuestro corazón y mente aquí a tu presencia y oramos que tu verdad saque afuera la mentira todo lo que nos ha limitado apagado entristecido y hoy abrazamos la verdad liberadora sanadora del señor sobre nuestras vidas y salimos de aquí a caminar en una nueva manera de pensar en el nombre de Jesucristo nuestro señor yo no quiero dejarte ir sin que le abras el corazón a Jesucristo si tú quieres entregarle tu corazón al señor dile conmigo señor Jesús yo te recibo en mi corazón hoy creo en ti te confieso como mi señor y mi salvador hazme tu hijo señor dame una nueva vida te seguiré todos los días de mi vida en el nombre de Jesús amén si hiciste esa oración Jesucristo entró en tu corazón eres una nueva creación las cosas viejas pasan eres hecho nuevo escríbeme mándame un texto quiero enviarte ayuda voy por ti soy más que vencedor ya no soy esclavo del pasado cantaré soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas confiaré soy más que vencedor tu resurrección venció la muerte tu mano del abismo me salvó y hoy por ti soy más que vencedor espero que hayas disfrutado del contenido de este video y si quieres recibir más de esto por favor suscríbete en nuestro canal gracias